A crecer, crecer, imaginemos que ser Y así pensar, ¿cómo será mi sueño azul? Bailarina, actriz o cocinera, ser Arquitecta para una torre trepar ¡Hasta el cielo! Médico y así poder canse curar Un capitán de barco que cuenta historias del mar azul Ser artista con mucha imaginación Y poder crear una nueva canción Lo importante es poner siempre el corazón Y con mis acuarelas pintar al mundo de color A crecer, crecer, imaginemos que ser Y así son ya Y volar Y alzar los sueños realidad Por amor, amor Con mucha imaginación Voy a pensar ¿Cómo será mi sueño azul? Ingeniera de ilusiones, novel de la paz Especialista en flores rojas de cristal Comediante eterna de tu corazón Un tesoro a descubrir Un tesoro a descubrir Un tesoro a descubrir Voy a vivir con vos Con vos en este sueño azul ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.